Banrural, orgulloso patrocinador de la Liga Guate Banrural. Estamos trabajando en dos partidos amistosos en Estados Unidos. Esperemos que los logremos concretar. Por ahí ya tenemos buenos rivales que nos han dicho que hay posibilidades. No tenemos nada firmado todavía, pero esperemos. Esperemos que se concreten. El Profetena pidió los dos partidos estos de noviembre. Espero poderles cumplir. Y por ahí serán los últimos dos partidos de selección este año. Y el otro año creo que tendremos partidos en febrero y marzo ya que también estamos concretando. ¿Por qué no se hace algún amistoso acá en Guatemala? Mira, el problema del amistoso aquí en Guatemala es precisamente los costos. La gente cree que con un estadio lleno nosotros llegamos a sacar los costos. Realmente los números jugando aquí en Guatemala son números rojos, ¿verdad? Entonces nos tendríamos que ir a una taquía más alta y pues entonces ya la gente protesta por la taquía. Y no descarto la idea de un partido amistoso en Guatemala, pero obviamente sabemos que la capacidad de un estadio en Estados Unidos es mayor y eso pues nos da una más tranquilidad para poder sacar esos costos. Y claro que sería importante en cierta manera premiar a la afición guatemalteca porque siempre partido tras partido aquí en el Doroteo Abuch siempre nos lo llena, ¿verdad? Así es, así es. O sea, te digo, el premio de la afición guatemalteca y el agradecimiento está. Y también no solo los de aquí, porque tenemos casi cuatro millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos que también añoran ver a su selección. Entonces creo que todos se merecen tener a su selección. Esta es la selección de todos los guatemaltecos y finalmente pues ellos se lo merecen. Gracias. Gracias. Gracias.